Hola chicos y chicas de youtube como estan todos, como estan todas, espero que estén muy pero muy bien Estamos aca en otro video para este canal y hoy como estan en el titulo les voy a enseñar un truco de dinero espinito El cual les va a hacer ganar muchisimo dinero a todos los jugadores de GTA V Online que esten mirando este video No importa cuando estes mirando este video, no importa si lo estas mirando apenas lo subi Si lo estas mirando despues de un dia que lo subi, despues de una semana, despues de un mes, despues de un año Si, no importa porque este metodo, este truco va a seguir funcionando siempre Y lo mejor de todo es que siempre va a ser millonarios a todos los jugadores, porque esta increible Asi que ya saben amigos, quédense al final de este video para que sepan cual es este truco y como se pueden hacer millonarios en GTA V Online Ok, primero antes de empezar, queria darle las gracias a todos por el apoyo que le dan a ganar el dia a dia Ya estamos a ganar de los 60k de suscriptores, muchas gracias en serio a todos por dejar su like, por suscribirse, por compartir el video, por quedarse hasta el final A mi me ayudan un monton y yo se los re agradezco amigos, asi que muchas gracias a todos Y ahora si amigos, antes de empezar vamos a aclarar unos requisitos, si, ya comenzando el video vamos a aclarar unos requisitos que se necesitan para este truco ¿Cuáles son los requisitos? Ninguno, si, ningún tipo de requisito, osea es totalmente libre de requisitos, sin ningún tipo de requisito No hace falta que sean millonarios, no hace falta que tengan casas, no hace falta que tengan negocios, no hace falta absolutamente nada Simplemente tener ganas de ganar dinero en GTA V Online Y yo se que si entraste a este video es porque tenes muchas ganas de ganar dinero en GTA V Online Y hoy con este trucazo, con este video lo vas a poder conseguir y te vas a poder hacer millonario Así que nada amigos, la verdad que esta increíble, es solo sin ayuda, osea que no necesitamos la ayuda de ningún amigo Y ese también es un punto increíble y un punto super super importante que va de la mano con el tema de ser sin requisitos Porque al ser sin requisitos, la mayoría de las personas son nuevas, si Que es para donde más está dirigido este tipo de trucos, si Y las personas a ser nuevas, la mayoría de veces no tienen amigos para hacer trucos o para jugar Entonces, la verdad que esto viene increíble Entonces amigos, ya sabiendo todo esto, aparte que lo pueden hacer en todas las plataformas Pueden hacerlo también en Play 4, en Play 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X y PC Ok, lo pueden hacer en todas las plataformas Donde está disponible GTA Online Ahora si, ya dicho eso, comenzamos Entonces, primer paso, cual es el primer paso? Entrar a una sesión pública Es super importante que entremos a una sesión pública Porque si ustedes no entran a una sesión pública Lo que va a pasar es que si entran a otro tipo de sesión Lo que puede llegar a pasar es que les tire algún que otro error Entonces, no es lo que nosotros queremos Y como evitamos estos errores? Simplemente entrar a una sesión pública Entrar a una sesión pública Como hacemos nosotros para entrar a una sesión pública como la que estoy yo ahora? Hay muchas maneras, yo siempre recomiendo las mismas dos Que son las más fáciles La primera es la que uso yo Que directamente es nosotros Ok, abrir el GTA Abrimos el GTA, una vez que abrimos Nos saltan los modos de juego, los ajustes, eso Nos sale modo individual o modo online Nosotros vamos a elegir modo online De esa manera nos va a emparejar directamente a una sesión pública Si? Automáticamente nos empareja a una sesión pública La otra manera que también es muy fácil La primera, la que les dije anteriormente Es la que usaba yo La otra manera también es muy fácil Que es directamente entrar a la modo historia Con cualquier personaje Puede ser Michael, Trevor, Franklin Si? Abrimos la ruedita de personajes Y elegimos el personaje abajo Que es el personaje online Y ahí directamente nos va a emparejar a una sesión pública También, ok? Hay muchas más maneras Yo siempre recomiendo esas Que son dentro de todas las más fáciles Porque las otras es poner pausa Ir a tal lugar Pero bueno, si? Son las más fáciles y las más rápidas Entonces, ahora Ya una vez que nosotros ya estamos acá en la sesión pública Lo que vamos a hacer es ir al segundo paso El segundo paso es importante y obligatorio Si? Vamos a abrir el menú de pausa Vamos a ir online Vamos a ir a opciones Acá si tenemos el modo pasivo activado Lo vamos a desactivar Que se desactiva de acá arriba Después vamos a verificar Dos configuraciones importantísimas Y obligatorias Que tenemos que verificar Que estén bien configuradas Porque si no están bien configuradas Lo que va a pasar Es que se va a hacer casi imposible Hacer el truco o el método Entonces Son estas dos opciones Que son permitir espectadores y matchmaking Si ustedes en este caso la tienen así O sea, no hay encerrado Lo que va a pasar Es que el truco se le va a dificultar muchísimo Al momento de hacerlo Y se le va a complicar mucho Si? En cambio Si nosotros decimos así Ya se va a hacer mucho más fácil Lo vamos a poder hacer más rápido Es un cambio gigantesco Entonces Si o si tenemos que cambiarlo De esta manera Y configurarlo así Antes de hacer cualquier otro paso Si? Es obligatorio hacer esto Ya que si no Créanme que es casi imposible hacerlo Si no lo configuran bien Entonces Una vez que nosotros Ya hacemos esto Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a abrir el menú de pausa Esperen que voy a caer bien Porque ya veo que me mato Lo que vamos a hacer es abrir el menú de pausa Ahora si Vamos a ir online Vamos a ir a actividades Vamos a ir a jugar actividad Vamos a ir a marcadas Perdón, marcadas no Vamos a ir a creadas por rockstar Vamos a ir a carreras acrobáticas Y vamos a buscar la que se llama RC-Hasta las rejas Si? Vamos a entrar a esta Anteriormente en un video Les traje lo que son carreras de RC Pero les traje por aleatorio Para saber que están en bonificación Para que las usen ustedes En este caso si nos aparece esto Le vamos a dar en serie al anfitrión Ok? Les traje más o menos por arriba Lo que son las actividades Pero en este caso En este video les voy a traer La mejor que pruebe hasta ahora Que es RC-Hasta las rejas Que la verdad que está muy buena Paga mucho dinero Y también lo pueden hacer súper fácil Así que una vez que nosotros entramos acá Si lo hacen muy temprano Van a estar solos Si lo hacen más o menos tarde, noche Es donde más gente hay Ya directamente cuando buscan esta actividad Va a haber gente Si no, igual Si podemos hacer el anfitrión Es mucho mejor Acá le vamos a dar en invitar Y toda la opción actual Lo que nosotros logramos Cambiando el matchmaking De cerrado o abierto Lo que va a pasar Es que va a dejar Que ingrese gente Les va a llegar la invitación Si nosotros en este caso Tenemos el matchmaking encerrado Si? Por defecto En las opciones de un online Lo que va a hacer Es que cuando quiera entrar Un jugador Va a entrar Les va a decir Se ha unido Y al toque Lo va a sacar Lo va a expulsar automáticamente Entonces Mi recomendación es esa Si? Ahora Mientras se va uniendo a la gente Les voy a explicar Lo que son estos Tenemos un máximo de 7 rondas Mínimo 3 a 5 rondas Mínimo Menos de eso No? Si? Mínimo Máximo 7 Es mi recomendación 3 a 5 Para no estar tanto tiempo Ganamos un buen dinero 7 rondas Vamos a estar un poco más de tiempo Pero vamos a ganar mucho más dinero Así que yo lo voy a dejar en 7 rondas Clase especial Tipo No se puede cambiar Si? Hora del día Mediodía Para que vean bien Tráfico No Nivele de búsqueda No Vehículos personalizados Esto es una opción Que les puede O favorecer mucho O jugar en contra Por qué? Porque si ustedes no tienen El RC bandito mejorado O sea Si no lo tienen comprado Y mejorado No pongan vehículos personalizados En sí Si lo tienen Pongan que sí Si no lo tienen Pongan en no Yo lo tengo Así que voy a poner en que sí Alcanzar y rebujo Esto a su decisión Yo les recomiendo que sí Porque es como cualquier otra carrera Después esto ya No importa Esto ya es cualquier otra cosa Así que no se preocupen Forzar cámara Esto Recomiendo Que pongan ninguna Si juegan Si quieren en primera O en tercera persona Después de destruir Última posición Esto pongan que no Ok Esto pongan que no No pongan que sí Porque si ustedes ponen que sí Tenemos cada vuelta Cada 15 segundos Cada 30 segundos Lo que va a pasar Es que si somos O sea 5 jugadores La actividad de obrar 5 minutos No más Si somos por ejemplo Los 60 segundos Y se va a destruir Y no vamos a poder completar Las 7 vueltas Si somos 16 jugadores Los mismos Yo recomiendo que esto Lo pongan que no Así ustedes Pueden pasar todas las vueltas Y les pagan mucho más dinero Ok Bueno Ahora Después de hacer esto Otra cosa que influye mucho Son los jugadores Al momento de hacer la partida Al momento de iniciarla Si Si nosotros Somos pocos jugadores Vamos a ganar un buen dinero Si está bien configurar la actividad Si Pero si somos mucho más jugadores Vamos a ganar muchísimo más dinero Más si está bien configurada Ok En este caso Se unió a una persona igual Más que nada Como les digo Es un video informativo Para que ustedes sepan En este caso Creo que se fue Si se fue Pero bueno La voy a jugar solo Para que vean más o menos Y les voy a dar unas recomendaciones Que tienen que hacer en esta carrera Para poder ganar Si Mi recomendación Jueguenlo tarde o noche Para que haya mucha más gente O esperen obviamente A que suba una gente Pero la mayoría de veces Siempre hay gente Entonces Lo que nosotros tenemos que lograr acá Obviamente Es ganar una carrera Fácil Rápida Siete vueltas Que pasan rápido No van a tardar más de diez minutos Y se gana mucho dinero Si Muy buen dinero Si se está pagando esta actividad Por eso la recomiendo tanto La verdad que me pagó Desde 250k Si Hasta 300k Que la verdad que está Súper bien Para hacer una carrera Que Cualquier persona Puede hacer Ok Cualquier persona Puede hacer esto Y puede ganar mucho dinero Si Mi recomendación acá Si Es directamente Que ustedes sigan Todos los Los matchmaking Ok Todos los Puntos de control Estos Estos puntos de control Siempre fíjense en el mapa Ustedes Y vayan Obviamente Siguiendolos en el mapa Y en todo eso Ok Que es la verdad que Como les va a servir mucho Si Vayan mirando el mapa Vayan mirando mientras el juego También Así que Nada amigos La verdad que pueden generar Mucho dinero Si lo hacen dos veces Ya son 600k Si lo hacen tres Ya son 900k Cuatro veces Eso es un millón doscientosk Que una persona Siendo nivel uno Lo puede hacer Y la verdad que está muy bueno Así que espero que les haya gustado Este video amigos Ya saben como yo Un montón dejando su like Suscríbete Y activando la campanita Como siempre Yo soy Jare Lich Y nos vemos en un próximo video amigos ¡Gracias!